hola mis amigos estoy con ustedes y hoy le tengo aquí un corazoncito un videito que hice este me lo mando Mari mi hija de año y yo me dijo Mari para que hagas eso a navidades y yo lo hice y mire que chulis Naskin me quedo y le voy a estar diciendo como lo hice sencillito no me quedaron tan chulitos como yo quería que me quedaran pero por lo menos ahí estamos así que estoy Mari thank you por esta recetita que me dio mira que chulito estoy celebrando aquí el 25 de diciembre miren vuelve la nieve está blanco blanca navidad y vine a comer pavo chum está de vida yo estoy no calla por comer así que le voy a estar dejando verdad como hacer esto para por lo menos paño nuevo porque ya la vida se terminó hoy pero todavía falta año 2 y faltan rey así que faltan la octavita así que para los niños para que se lo regalen porque se lo pongan y después disfruten de chocolate y así que los datos y para nuestra próxima receta por aquí tengo unos candy came esta receta le quiero dar las gracias a Mari mi hija ya en New York Mari porque me dijo mami esta receta para navidad y yo dije fabuloso así que por aquí tengo unos chocolatitos blancos tengo unos palitos de bombones tengo chorro de rosa rojo y verde lo primero que vamos a calentar nuestro horno a 350 esto baila al horno y vamos a quitarle el papel y luego enseñar cómo ponerlos bueno mis amores no voy a le voy a decir algo que me pasó algunos se me rompieron como pueden ver por aquí ven se me rompieron y que descubrí que cuando usted lo vaya a hacer por ejemplo yo quiero hacer esto más pequeñito tiene que romperlo con el papel ok lo parte más o menos ahí entonces no se le rompe yo descubrí que es mucho más fácil después te viene y le quita lo que es el papel pero si lo si lo trata de partir como yo que lo trate de partir sin el papel pues qué pasó se me estaban rompiendo ok ahora lo metimos lo partimos con la mano fácil y le quitamos el papel de esta forma no se nos rompen porque rompí varios miren pero dicen que uno cometiendo errores que aprende uno entonces pues le quitamos el papel y lo ponemos ahí ok así de fácil veja ahora que chulina que me quedó y lo mismo vamos a hacer con el grande vamos a ver si con el grande no funciona así le quitamos el papel y sencillo en estos papeles este es más grande que éste vamos a ver para que partimos y quitamos el papel el dulce le voy a enseñar algo para ese dulce que nos sobró que se rompió bajo mi steak no lo vaya a agotar porque vamos a hacer algo con eso usted va a ver vamos aquí a quitar a quitar este papel este me está dando este sí que me está dando trabajo a quitar este papelito por aquí porque viene como doble papel ok le quitamos uno y después le quitamos el otro si este viene con doble papel entonces vamos a arreglar esto por aquí vamos a quitar estas de aquí un momentito verdad que son las grandecitas con cuidadito verdad que no se nos vaya a romper y vamos a poner este por aquí ahí tenemos diferentes corazoncitos y lo que vamos a hacer es que los vamos a acomodar por aquí recuerde eso no va a estar mucho rato en el horno porque no queremos velar que de corazones nos salga otra cosa ok ahora lo vamos a llevar al horno yo lo voy a llevar al horno por voy a estar chequeándolo lo voy a dar unos primeros 10 minutitos porque tenemos que bregar con el manual y mientras eso está en el horno vamos a poner nuestro chocolate a derretir ok ok unos minutitos no le dimos mucho como vieron ya empezó velar como si fuera a unirse está mojadito y vamos a poner por aquí vamos a presionar nuestro palito esto como si fuera una paletita vamos a sacarlo de aquí está caliente ay se me ay y bueno si mire déjate la mitad del corazón pegado mire déjate la mitad del corazón pegado se me cambió el corazón esto aquí lo vamos a unir vamos a unir esto aquí a unirlo a unirlo y este que se quede pegado vamos a buscarlo vamos a ver si lo puedo sacar para unirlo ok yo creo que sí por aquí está y antes que se seque lo ponemos ahí la presionamos ¿verdad? hacia abajo recuerde presionamos esto aquí para que se unan los corazones y cuando se eh puedes ponerlo con cuidadito porque está calientito y no todo le vamos a poner lo que es este la paletita ok porque este no me va a dejar hacerlo vamos a ver si este por aquí antes que se antes que se seque vamos a ir mordiéndolo con la mano bueno Mari no me dijo me dio la recera o no me dijo cómo hacerlo Mari te pasaste ok pero así queda el corazoncito ¿verdad? vamos a poner aquí este antes que se seque ¿verdad? ahí y estos ya están secos mire ay mire que chile y qué más son estos corazoncitos Ivonne vas a ver van a ver van a ver mira este muy bien muy bien así que regresamos bueno mis amores por aquí tengo el chocolate ya está como pueden ver ¿verdad? y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a rellenar estos dulcecitos con chocolate y va a tener tremenda combinación ¿verdad? el chocolate rojo puede poner el chocolate blanco aquí le ponemos el chocolate encima ¿verdad? y esperamos ¿verdad? que el chocolate endurezca y tenemos un dulce con chocolate esto que más a mí me había mandado le ponían un hilito y lo colgaban como un colladito pero como yo no tengo el hilo ese pues no le puse pero ustedes en su casa ¿verdad? antes de poner el chocolate lo amarran con un hilito bonito una cintita ¿verdad? total los niños no se van a comer el hilo ahí está y podemos para que quede bonito ¿verdad? con una espatulita entonces lo acomodamos el chocolatito ¿verdad? antes que el chocolate se seque ahí y yo le voy a poner estos chocolatitos blancos aquí le podemos poner nuestros chocolatitos blancos adornándola nuestro corazón cosa que cuando seque los chocolatitos queden incrustados en el rojo ahí que bonito y aquí le voy a poner chocolate verde aquí en este así que regreso y por aquí tengo el chocolate verde como pueden ver ¿verdad? y le vamos a ponerle aquí chocolate verde el rosa yo me puse en venta con el chocolate y va a tener que ponerse de rosa porque como aquí hice mucho chocolate demasiado de chocolate hiciste jibón si eso no lleva tanto pero como jibón es así tan 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 ni tan tan ni tan tú yo le saqué y le pongo aquí y este ¿verdad? pues se lo terminamos de regar por aquí así se comen un chocolate con dulce bueno no no acto para diabéticos sorry y vamos a receta para los diabéticos también ya exactamente ve ahí lo que hice fue un reguero y vos no se tan disparatosa si me vas a enseñar algo enseñamelo bien ¿para qué estoy tratando? wait a minute wait pero está quedando bonito no se me quejen no se me quejen y vos tú y tú disparate no y ¿quién dijo que yo era repostera? nadie yo no yo no soy repostera esto fue madre que me lo mandó para que lo hiciera yo hago mi mejor trabajito de verdad le digo que yo trato todo lo que puedo pero yo me voy a coger un cursito mire en serio en serio yo me voy a coger un cursito de repostería pues últimamente estoy mire esto que chulo es más aquí bueno esto se le puede poner un hilito esto se tiene que esperar que se enfríe esto vamos a sacarlo de aquí esto vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo por aquí en la bandija vamos a mover esto vamos a mover para trabajar con el resto mire por aquí yo tengo un disparate todo lo que me sobró lo puse ahí y que hiciste yo no sé yo lo junté ahí y aplastándolo y este corazoncito que mire usted coge y lo limpia con la tijera antes que se seque bien para que no le quede ese disparate corazón usted lo limpia ¿ves? le va sacando esos pedacitos de dulce por ahí ahí no se preocupe que no se le va a romper créame que no se si se me rompe la mano dice Ivonne tú dices que no se iba a romper pues yo dije que no se iba a romper no dije que no se iba a descrachar yo dije que no se iba a romper bueno esta Ivonne es una disparate yo no sé que le dice Ivonne que se metió en este canal a hacer disparate es que yo sé que ustedes me aman yo perfecta nunca fui miren este corazón de mí para ustedes miren que bonito medio torcido Ivonne no 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 me des ese corazón Ivonne no me des ese corazón que ese corazón está por ok así quedaron mis candy can con el chocolate y este le puse miren el hilito pero eso me lo voy a comer después el hilito pero para que vean más o menos cómo quedaba así fue que me lo mando a Mari y por aquí tengo el pink ahí tengo el pink vamos a esperar que eso se seque y después cuando se seque pues terminamos de enseñarles cómo se ve a la nevera por 20 minutos y regresamos bueno mis amores por aquí quedaron nuestros candy can rellenos de chocolate fácil y rico para los niños en esta navidad así que este video si no sale el 2016 pues saldrá el 2017 no importa pero para cualquier ocasión se pueden dar a los niños y aquí la galletita que habíamos preparado espero les haya gustado a los niños por maestro han Gracias por ver el video.